Tener una mente positiva, una mente que quiera lograr cosas y ser uno mismo. Me acuerdo que me iba mucho a los médicos y que siempre me torturaban con eso de ponerme gotas, que agrandaban la pupila y que me molestaban mucho. Estaba cansada de tantos, tantas revisiones, ya tantos estudios. Era así una niña muy tímida, tenía una mala postura, ya justamente por el tema de la visión, porque me agachaba mucho para escribir en el colegio. Siempre caminaba, obviamente, así tipo con miedo, digamos. Nunca me gustó bailar. Estas actividades están como muy relegadas a estos colectivos de niños. Y el derecho a la cultura, como sabrás vos, es un derecho humano. Hay tantas cosas que a veces les quiero transmitir. Que crean en ellos, que sean ciudadanos honestos, ciudadanos libres. A mí me gusta hacer lo que hago. Con el elenco se han conseguido muchas cosas. Escucharles que la danza a ellos les ha cambiado su percepción y su visión de la vida. Y eso a mí realmente me llena muchísimo. Porque la danza también a mí me transformó en lo que soy. Y creo que eso es... La danza transforma al ser humano. Muchas cosas realmente sí que sin darme cuenta fueron cambiando en mi vida. Porque empecé a conocer gente nueva, empecé a tener muchas emociones. La seguridad para caminar, para moverme en el espacio. A tener más confianza de mí misma, de lo que yo puedo hacer. Podía hacer también todo lo que los demás hacían. Disfruto del momento. Ellos piensan que todos los que viven en el Bajo somos drogadictos y todo eso. Sé que no soy lo que ellos piensan. El año pasado me mudé de colegio. Porque mi mamá ya quería que cambie de ambiente y que conozca a otra gente. Si no estudio voy a ser empleada y todo eso. Yo sé que la empleada no es nada malo, ¿verdad? Pero te hace sufrir. Porque lo que yo veo es que la hace trabajar mucho y a veces a mí no le pagan todo su sueldo. Me da vergüenza verla a mi mamá. Al principio me fui para mirarnos más. Me gusta mucho, me gusta bailar y me siento bien bailando con Camila, Jessy y Liz. Al principio parecía un poquito difícil adaptarnos así entre todos. Pero después ya se fue dando y ya tuvimos más confianza uno con el otro. Y como que tenemos el mismo lenguaje, digamos. Ahora somos uno solo. En el momento cuando estoy bailando me olvido de todas las dificultades que tengo en la semana. Todas esas cosas difíciles de mi día a día que paso. En ese momento yo me olvido de todo. Es mi momento de disfrutar, de relajarme, de moverme libremente y ser feliz. Cuando se ríen o aplauden o hacen pequeños ruidos, se sienten. A mí me emociona, la verdad que me emociona. Porque sé que van a poder disfrutar de lo que nosotros hacemos. Y entonces como que eso me impulsa a dar lo mejor de mí misma. Porque es a ellos lo que queremos demostrar lo que hacemos. Para mí, en este momento, en este día es lo más importante. Me siento libre. Me siento feliz de bailar una vez más otra vez. Como una estrella. Pienso seguir creciendo. Llegando más allá, seguir luchando siempre con el elenco para que se nos abran más puertas. ¿Por qué no alguna vez poder enseñar también lo que es bailar? Me gustaría bailar en todo el mundo. Conocer cada ciudad, cada país. Y divertirme cada vez que bailo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!